Hola Acuario, ¿qué tal? Soy Maribel, os doy la bienvenida un día más a este vuestro canal momentito, a Tarot Almagitano. Bien Acuario, en el día de hoy estamos compartiendo lecturas y predicciones para hoy y para estos próximos días. Muchísimas gracias por vuestro cariño, like y visualizaciones. Gracias y bienvenidos a todos los nuevos suscriptores y a quienes aún no lo estéis. Os invito a que desde ya os suscribáis gratis y sin compromiso. También a que activéis la campanita para que así recibáis todos y cada uno de los vídeos. Vamos a comenzar, no sin antes recordarte, Acuario, vamos a barajar para ver qué Arcángel te va a estar protegiendo fuertemente se va a entrar. Para Acuario, Sol, Luna, Venus o Ascendente. Acuario, recuerdo que son lecturas muy generales, ir tomando cada uno todo lo que tenga que ver con vosotros, todo lo que os resuene y lo adaptáis a vuestra situación. Os recomiendo también que os veáis vuestro Sol, vuestra Luna y vuestro Ascendente para que así tengáis una información mucho más amplia en conjunto con mis predicciones. Tenemos el 9 de Gabriel, el Arcángel Gabriel, que te viene diciendo lo siguiente, Acuario, debes de mantener la determinación y seguir adelante. Y prepararte para cualquier posibilidad. Activismo medioambiental. Puede que algunos de vosotros, vuestra profesión tenga que ver mucho con el medioambiente, con la jardinería, en definitiva con las plantas o con el campo. O, ahí te dice Gabriel, que también te pudiera llegar alguna situación a nivel laboral profesional de este tipo. Pero te dice, sobre todo Gabriel, que mantengas la determinación, que seas constante y que sigas hacia delante. Y que no se descarta la posibilidad de que te pueda llegar un empleo o un negocio, una empresa que tú vayas a abrir por tu cuenta, que tenga que ver con el mundo de las plantas, la jardinería, con el campo, con el medioambiente, en definitiva. Ya sabéis, bellita blanca, Gabriel, que sustituye a todos los colores. Y si queréis, si deseáis, será, encendéis y hacéis vuestras peticiones hoy y en estos próximos días. Vamos a ver este otro fantástico oráculo de los ángeles y arcángeles. ¿Qué mensaje tienen para Acuario? Sol, Luna, Venus o Ascendente. Bueno, habéis visto. Gabriel, por partida doble. Os salió Gabriel aquí, en este oráculo. Y aquí es Gabriel también. Madre mía, qué bonito. Acuario, Gabriel te dice, pronto vas a recibir buenas noticias, ya que se han abierto los canales de una comunicación. Y además de una comunicación clara y auténtica. Dice, mantén abierto el corazón y expresa tu verdad con amor, sin miedo ninguno. Así que, primordialmente, esas noticias, Acuario, pueden tener que ver a nivel emocional, a nivel sentimental. Con alguien que a lo mejor se ha fijado en ti, bueno, pues te va a expresar sus sentimientos, en otros de los casos a lo mejor con alguien del pasado. Fijaros bien, ¿eh? Ahí te habla mayormente de situación laboral en el otro oráculo y aquí mayormente de situación sentimental, mis Acuario. Mis felicitaciones. Gabriel, nuestro maravilloso Gabriel es quien te va a estar protegiendo fuertemente, tanto en el amor como en tu situación financiera y laboral. Bien, mis amores, vamos ahora con esos signos del Zodíaco, con los que mis Acuario tendrán más compatibilidad en el día de hoy y en estos próximos días. Para Acuario son Luma Venus o Ascendente, pueden ser personas en el ámbito laboral, en el ámbito sentimental o en el ámbito de la amistad. Hombre Libra, también con los tres signos de aire, con Géminis Libra Acuario, con Hombre Virgo, con Mujer Signo de Leo, con Hombre Sagitario, sacamos uno más, y con Hombre Capricornio. En el corte tenemos también los tres signos de tierra, Tauro Virgo, Capricornio. Bien, mis Acuario, seguimos ahora y continuamos con este fantástico oráculo para ver qué mensajes tienen para ti el universo, tus guías espirituales y tus ancestros. Para Acuario. Qué mensajes, qué mensajes, qué es lo que tienen que comunicarles a Acuario, Sol, Luna, Venus o Ascendente. La envidia, tenéis que cuidaros mucho de personas envidiosas que tenéis a vuestro alrededor, cuidaros de la envidia, protegeros y limpiaros. Dejar que todo fluya como tiene que fluir. Os sentís muy solos, muy solas. Algunos de mis Acuarios han abandonado tal vez algunas amistades o algún amor en otros de los casos. Que si tú lo crees y lo consideras conveniente, que debes perdonarte a ti mismo, a ti misma, que lo hagas. Que expreses tus emociones, lo que tú estás sintiendo por una persona y no le dices. Que te quites esas máscaras, no máscaras en el sentido negativo, Acuario, sino porque a lo mejor te reprimes, te da corte de manifestar a esa persona, de decirle, oye, me encantas. Pues díselo, es lo que te están recomendando. Que te pares, que pienses y reconsideres todas las situaciones que tengas que reconsiderar. Llega para ti una nueva oportunidad que te abre todos tus caminos. Estarás recibiendo señales del Universo en estos próximos días de tus guías y de tus ancestros. Que saques a flote tu creatividad que la tienes, Acuario, esa tu imaginación, ese talento, que lo saques a flote porque me dicen los guías que te va a dar muy buenos resultados. Pronto sabréis a través de señales o de mensajes revelatorios qué misión es la que habéis venido a cumplir a este plano terrenal. Y para finalizar, te dicen buena idea. Esa idea que tú llevas tiempo en tu cabecita con ella, de eso que tú quieres comenzar, de ese proyecto, de lo que quiera que sea, te dicen que adelante, que es una buena idea. Porque esa idea que tú tienes, de eso que quieres comenzar, dará buenísimos frutos, como ese árbol que tenéis en la imagen. Bien, mis Acuario, seguimos y continuamos con el amor para Acuario que ya está en pareja. Acuario en pareja, ¿cómo estarán hoy y en estos próximos días? Para Acuario estar en pareja. Aquí ha habido alguna discusión, que tu pareja te ha retado o que tú lo has retado. Pero en el fondo, rey de oro nos dicen que continúa la buena estabilidad, que esto es algo pasajero. Segundo grupo, buenísima estabilidad, rey de bastos. Y tercer y último grupo, tenemos ahí la carta del loco. Aquí hay situaciones que te están preocupando, te has sentido traicionado o traicionada, o así se siente tu pareja, Acuario. Cada uno de vosotros sabréis, esto está trayendo muchos desacuerdos, discusiones, mucha discordia. Y esto puede acabar en un corte total y definitivo. Recordaros que esto no es para todos, es solamente para ese grupo de Acuario que tenga que ver con vuestra situación, ¿vale? Respecto a ese tercer grupo. Vamos con Acuario en el amor, que están solos y solas. Acuario en el amor, solos y solas, que les llega desde hoy y de estos próximos días. En el amor, para Acuario, que están solos y solas. Para Acuario, en el amor, que les llega. Dejamos ahí la baraja. Acuario, aquí llega una persona, fuertemente, la carta del carro, la carta de la fuerza, con energías de cáncer o con energías de Leo. Puede ser alguien con signo de cáncer ascendente, Leo o viceversa, ¿vale? Pero aquí es una persona muy pasional y es una persona que te viene brindando muchísimo amor. Nos confirma también el príncipe de copas junto al carro. Una persona que te va a desear muchísimo, una persona muy pasional, te viene entregando amor del bueno. Segundo grupo de mis Acuario, aquí tenéis mucho lío en vuestra cabecita. Os dais cuenta que hay varias personas detrás de vosotros, pero también el pasado está muy latente en tu vida, en el momento presente. Diez de Oros. Bueno, yo tengo que deciros que aquí el pasado, si yo tuviera una carta negativa, os lo diría igual, pero aquí lo tengo con ese seis de gastos. El pasado ahora sí que viene con la verdad, ahora sí que viene con ese triunfo, con esa victoria para ambos. Así que lo demás va a depender de ti. Y lo que te llega nuevo para este segundo grupo es una persona con muchas energías de fuego, de Aries, Leo, Sagitario o Ascendente. Alguien que se va a flechar por ti total y auténticamente. Tercer y último grupo. Se ha roto una situación donde antes hubo estabilidad. Estás pasando por ese momento torre. Esa persona es como que te sigue creando de alguna manera dificultades. Lo que te llega nuevo ahora es una persona con muchas energías de tierra, Tauro, Virgo, Capricornio, Ascendente y con la Emperatriz. Formaréis una pareja estupenda. Aquí ha habido traición de infidelidad. Tres de espadas, nueve de gastos y tenemos ahí el arcano 15 para este último grupo. Esa persona o ha viajado para alejarse de ti o tú te has marchado, te has cambiado para olvidarte de esa persona. La Sacerdotisa te dice que pronto llega alguien y así va a ser, Princesa de Copas. Llega una persona, Acuario, con muchas energías de Cáncer, Piscis, Escorpio o Ascendente. Que aunque tú no te vas a estar fiando, me dice la Reina de Espladas, que eres alguien que te viene trayendo mucha estabilidad. Y para algunos de vosotros puede ser alguien de energías de Tauro, Virgo o de Capricornio. Bien, pasamos ya a preguntar por esparejas, esparejas de Acuario y amores del pasado de Acuario. Si se estarán poniendo en contacto con Acuario en estos próximos días. Aquí dicen que esta persona se guardó mucho sus sentimientos, posición del colgado. Aquí hay mucha quietud. Yo no veo comunicación aquí, lo que sí veo es llegada a ese encuentro por parte de esta persona, para algunos de vosotros, me dice el carro, en los próximos días. Aquí sí veo comunicación, Princesa de Copas y el Sol, donde te viene proponiendo una estabilidad. Tercer y último grupo tenemos ese 2 de Oros. La persona se marchó, te dejó por otra persona. 9 de Oros, vamos a ver. Esta persona ahora ya no está con la otra persona, está muy involucrado, involucrada en tu trabajo. Se va a estar comunicando contigo. Te va a hacer muchísima ilusión porque es algo que llevas mucho tiempo esperando. Y en definitiva te viene entregando amor, ¿vale? Bueno, mis Acuario, paso ya a daros esas letritas que vamos a sacar al azar de nuestro saquito mágico. Para Acuario, sabéis que van a ser iniciales de nombre o apellidos de tu persona o personas de interés en el amor. Tenemos ahí por un lado la letra U, la letra Q, disculpadme que se haya dado la vuelta, y la letra U. La U, la Q y la O, iniciales de nombre o apellidos de tu persona o personas de interés en el amor, ya sea que estén ya en tu vida o que estén a punto de entrar. Vamos mis Acuario con esos numeritos de la suerte. Comenzaré Acuario con ese número completo de décimo de lotería para Acuario que estéis en países que lo podáis adquirir. Sacamos por orden, colocamos por orden el número 53.187. El 15 te estará dando buenísima suerte. También el 99, el 44 y el 88. Estaréis vibrando altísimo con el número 888 y con el 444. Y ahora ya si hemos llegado al final de vuestro vídeo, mis queridísimos Acuario, muchísimas gracias por vuestro cariño, like y visualizaciones. Y si os ha gustado el vídeo, yo os invito a que me regaléis ese like Acuario, esa manita para arriba, ese me gusta, y a que lo compartáis. Mis amores, os mando un enorme abrazo de los dos, os quiero Acuario. Gracias, besitos, bendiciones, chao.